Bienvenidos familia de luz. Hoy os voy a hablar sobre qué nos quieren decir los ángeles, los arcángeles y los guías cuando ves repetidamente el número 44, ya que mediante esta señal te quieren transmitir mensajes para decirte en qué tienes que enfocarte para alcanzar el máximo potencial y vivir una vida mejor. Entonces, ¿qué significa cuando ves repetidamente el número 44? El número 44 es uno de los números maestros más poderosos y te indica que tienes mucha conexión con los ángeles y que estés en continuo contacto con ellos, ya que siempre estarán disponibles para ayudarte. Los ángeles te están indicando que están aquí para ayudarte, para transmitirte amor y apoyo en este momento. Te están indicando que le solicites ayuda y que estés muy atento a las señales que te lleguen y a las intuiciones que te lleguen, ya que a través de estos medios te están guiando y transmitiendo su orientación y sus consejos. Los ángeles te están aconsejando que prestes más atención a tu intuición y a tu sabiduría interior y que eres una persona estable, con poder interior, con voluntad y que eres capaz de hacer cualquier cosa que te propongas. Además, a menudo los demás te piden consejos e ideas, ya que tienes una mente abierta y sincera y te adaptas de manera fácil a tu entorno. Con el número 44, los ángeles te están indicando que no te preocupes y no te molestes por las cosas que te dicen los demás. Son un reflejo de quiénes son y cómo están esas personas y no son reflejo de quién eres tú. De manera que, te dicen que es muy importante que pongas atención y enfoque a aquellas cosas que son más relevantes en tu vida y que dejes atrás las preocupaciones, dejando ir a esas personas o situaciones que te hacen sentir mal, que te estresan, que te agobian y que te obstaculizan al alcanzar tus metas, ya que de esta manera te sentirás mejor para lograr tus objetivos. Además, te están indicando que no te culpabilices por errores del pasado, ya que todo ese camino que has recorrido ha servido para llegar hasta donde estás ahora y empezar un nuevo camino en tu vida. Dejando atrás toda esa negatividad, elevarás tu vibración y tendrás un mejor estado de ánimo para llevar a cabo cualquier actividad que tengas que realizar. En definitiva, te están aconsejando cortar con todo lo negativo que haya en tu vida, incluyendo pensamientos y personas negativas que impiden la realización de los objetivos. Con el número 44, los ángeles te están diciendo que todas las cosas buenas que has estado haciendo, pronto volverán a ti en forma de bendiciones divinas, ya que están trabajando para ayudarte a alcanzar todo lo que te has propuesto hacer. Los ángeles están continuamente trabajando para que lleguen continuas bendiciones a tu vida y te están continuamente ayudando a crear tus propias oportunidades en la vida. Por consiguiente, todo el esfuerzo y dedicación que estás dedicando a tu trabajo, pronto da sus frutos y la gente reconoce todo el esfuerzo que has hecho. Además, te están animando a que sigas el camino con disciplina, con confianza y con motivación. Asimismo, te están diciendo que es el momento de aplicar todos los conocimientos y aprendizajes adquiridos en la vida, confiando en tu poder interior, en tus habilidades y en tus capacidades para concretar tus objetivos. De esta manera, te sentirás realizado y tendrás éxito. Si te encuentras algún obstáculo en el camino, sé fuerte, persevera y solicita esa ayuda y esos obstáculos se disolverán en contra de soluciones rápidamente. Es decir, los ángeles te están dando continuamente ánimos y te están dando fuerza interior para que alcances tus metas con éxito, ya que saben que estás trabajando mucho para conseguir tus metas. Para ello, solicítales colaboración para que te ayuden en tu camino al éxito. Con el número 44, los ángeles te están indicando que es el momento de que no te preocupes con respeto a tus aspiraciones, ya que están buscando lo mejor que es para ti en el aquí y en el ahora. Eso sí, te están recomendando que amplíes tu horizonte y que trabajes en nuevas tareas que te hagan sentir bien y que te encanten, ya que eso sea beneficioso para tu cuerpo, mente y espíritu. Es decir, es el momento de que te enfoques en ti mismo y empieces a hacer actividades que enriquezcan tu alma. Además de eso, te están comentando que es hora de que empieces a pensar en tus propósitos en la vida y en alinearte con ellos. Para ello, rodéate de buenas energías que no te obstaculicen a la hora de encontrar estos propósitos. Alinearte con tus propósitos en la vida te sentirás bien, con mucha energía, muy motivado para hacerlo y te proporcionará éxito. Además, te están indicando que cuando necesites ayuda, se lo solicites. Otro aspecto importante que te están diciendo es que asumas y cojas con confianza y seguridad los nuevos retos que se encuentren en tu camino, los cuales se manifestarán en modo de nuevas oportunidades que te va a ofrecer la vida. Estas nuevas oportunidades te traerán abundancia financiera y una estabilidad económica. Con el número 44, los ángeles te están indicando que estés más tiempo en contacto contigo mismo y siente lo que creas que es mejor para ti, ya que te involucras mucho en los demás. Asimismo, te están indicando que habrá nuevos comienzos con respecto a nuevas relaciones y que vas a ir conectando con más gente, que te hará sentir bien y que te apoyarán, ya que estás dejando atrás a la gente negativa. Con respecto al amor, te están indicando que si se presenta una buena oportunidad en el amor, vayas a por esa oportunidad, ya que te hará pasar momentos felices y positivos en tu vida. En estos momentos, ellos te están ayudando a que atraigas a tu pareja ideal a tu vida, de modo que te aconsejan que seas más sociable, salgas más y que disfrutes de la vida. En estos momentos, ellos te están ayudando a que atraigas a tu pareja ideal a tu vida, de modo que te aconsejan que seas más sociable, salgas más y disfrutes de la vida. Asimismo, si ya tienes pareja, te están indicando que tu relación se va a convertir en más seria y que estaréis más enamorados, es decir, poco a poco irá mejorando la relación. Ellos se están encargando de aportar vibraciones positivas a la relación y están ayudando a superar los obstáculos. En el caso de que no estés bien en tu relación, te están indicando de que tu pareja y tú tendréis un acuerdo mutuo, de manera que ninguno de los dos sufra. En resumen, Los Ángeles, con este número, están indicando que traen muy buenas noticias para ti, en forma de nuevos comienzos muy positivos para ti. Asimismo, te están indicando que te están guiando por el camino correcto y, para ello, tienes que hacer caso a sus señales ya que te ayudan a lograr la plenitud en la vida y podrás concentrarte en las cosas que son más importantes para ti. De esta manera, lograrás un sentimiento de estar realizado en la vida. Asimismo, pronto te envían bendiciones divinas para que consigas alinearte con tu propósito de vida. Además de eso, te están enviando protección divina y te están protegiendo en cada proyecto o actividad que realices, rodeándolo de energía positiva. De esta manera, te ayudan a lograr tus metas con éxito. Por lo tanto, llega un periodo de estabilidad en tu vida.